queridos amigos y amigas cordial bienvenida de nuevo a este que es vuestro canal gracias a los más de 185 mil que siempre siempre estáis ahí en este canal dando like y haciendo comentarios a que tú ya no eres de esta gran familia porque no te has suscrito ya es gratis y al estar suscrito cada vez que yo suba un vídeo youtube te va a avisar bueno el vídeo de hoy se titula cómo cambiar tu vida con el poder del decreto en la primera parte del libro secreto de merlín que como sabéis hecho dos he hecho dos en la primera parte de este libro que salió hace ya como seis o siete años ya hablaba del decreto pero de una forma escueta y hoy quiero hacer una forma más profunda es verdad que algunos que no acaban de entender la metafísica pues creen que todas estas cosas no son más que teoría pero cuando uno practica la metafísica en su vida a diario y con disciplina se da cuenta que no son pamplinas que la metafísica que significa más allá de lo físico más allá de lo lógico entendible cuando se practica a diario como una forma de vida funciona no puedes pretender de la metafísica que haga milagros en tu vida si sólo de vez en cuando practicas es como aquellas personas pacientes míos que han venido a mis consultas que tienen problemas por ejemplo de obesidad y hacen una semana la dieta luego la dejan luego otra semana diez días luego la dejan y entonces vuelven loco a su cuerpo o aquellas personas que quieren dejar de fumar lo intentan una semana dos días tres luego vuelven para conseguir algo en la vida hay que ser disciplinado entonces si no has practicado la metafísica de forma disciplinada como una forma de vida como digo pues no puedes decir la metafísica no funciona hecho esta aclaración y esta introducción vamos a hablar del poder del decreto pero antes de introducirnos en el poder del decreto quiero que no olvides algunas cuestiones importantes algunas de las cosas muchas de las cosas que digo están basadas en muchos de los grandes metafísicos y metafísicas que cambiaron mi vida por ejemplo hoy me voy a basar mucho en coni méndez coni méndez en muchos de sus libros de metafísica hablaba del poder del decreto dentro de nosotros hay tres mentes la mente consciente de la que utilizamos más o menos un 5% la mente subconsciente de la que utilizamos el 95% y donde están todas las programaciones todo aquello que hace que seamos como somos pero en hoponopono y en metafísica también aprendemos que hay una tercera mente que es la supraconsciente y que algunos la llaman también la memoria colectiva donde toda la humanidad estamos conectados y todos a la vez estamos conectados con dios por ello digamos que cuando decimos algo pasa por esos tres filtros primero el ego cuando dices algo quiero ser rico y el ego lo juzga como vas a ser rico si tú vienes de familia pobre y no sé qué y no tienes estudios y no sé cuál no sé qué bla 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 este es el primer filtro el ego que todo lo quiere entender y todo lo juzga bien superado ese filtro si es que se supera pasamos al subconsciente donde como digo como digo se guardan miles y miles de programaciones que muchas de ellas no han pasado por el filtro del ego o si han pasado digamos que tienen a veces connotaciones emocionales es decir no tienen una lógica pero están ahí antes de pasar al supraconsciente quiero que entiendas que todas las programaciones que están en el subconsciente están basadas en casi la mayoría en cosas que tú dices o creencias que tú tienes o cosas que escuchas de otros así por ejemplo si entre tus afirmaciones está el alberto entiéndeme alberto dime dime es que toda mi familia hemos nacido para ser pobres mis abuelos bisabuelos tatarabuelos eran pobres y toda mi familia actual es pobre es lo que nos toca vivir por ejemplo si tienes esa programación olvídate de ser rico porque esa programación es la que va a dominar tu vida tendrías que cambiarla quitarla y decir una frase sustitutoria a ella como aunque mis bisabuelos tatarabuelos y todas mis generaciones han sido pobres y hasta toda mi generación actual mi familia actual es pobre yo no lo acepto anulo esa programación porque yo soy hijo de dios soy hijo de dios soy abundante y próspero vale es decir si hay algo en tu vida que no están funcionando es porque hay una programación poderosa que tienes que quitar bien ahora vamos al subconsciente el subconsciente esto ya muy desconocido para la parte científica dado que se trabaja mucho en juna en la parte compleja de entender dado que ya lo es el subconsciente pues hablar del supraconsciente o una memoria subconsciente colectiva donde está toda la humanidad y todos estamos conectados o el gran árbol genealógico humano es difícil de entender y de explicar pero luego en la práctica cuando practicamos la metafísica los decretos la visualización la ley de atracción empieza a coger forma cuando trabajamos con ho ponopono con esas palabras gatillo empieza a coger forma por ello el subconsciente es la parte que en este programa de hoy nos interesa no decimos con eso que no haya que dominar el ego claro que sí por eso hice el programa hace días de saca tu espada de escalibur para dominar a tu ego y claro que el subconsciente también nos interesa porque ahí tenemos todas las programaciones que están haciendo la vida que tenemos pero realmente quien conecta con la divinidad o llama el universo o dios es el subconsciente y ahí es donde queremos llegar y una forma de llegar al subconsciente es mediante el poder del decreto hemos sido creados a la imagen y semejanza de dios eso quiere decir que tenemos dones o cualidades semejantes a dios no que seamos dios tenemos cualidades semejantes a dios y una de ellas es el poder de la palabra como dijo coni méndez es decir cuando dios creó todo lo que se ve y lo que no se ve siempre primero lo decretó con la palabra sería bueno que haya luz hágase la luz y la luz se hizo sería bueno que tal cosa existiera no los animales la tierra al mar y se hizo jesús el maestro hizo muchos milagros cuando estuvo en la tierra y los hizo a través de la metafísica y los hizo a través del poder del decreto es decir cuando le preguntaron los discípulos señor nosotros podremos hacer esos decretos y dijo si tienen la fe del tamaño de una semilla de mostaza podrán hacer estos portentos por tanto quiero que te quedes con una cosa y es que tienes el poder semejante a dios es decir fuimos hechos a imagen y semejanza de dios entonces porque no tenemos el poder que tiene dios pues porque tenemos libre albedrío es decir tú puedes tener un coche y lo puedes tener el garaje guardado si no lo arrancas es decir si no entras en el coche lo arrancas levantas la puerta del garaje y lo sacas qué importa que tu coche sea poderosísimo el coche más caro el último modelo con el motor más potente con el poder que dios nos ha dado igualmente ocurre que si no utilizamos por decirlo así ese poder con el libre albedrío que tenemos ese poder va a seguir dormido una de las formas de trabajar ese poder que dios nos ha dado a todos es el decreto pero que es decretar decretar es afirmar cosas como si ya hubieran ocurrido pero si sólo las decretamos y luego no hacemos otras cosas que ahora voy a explicar no va a funcionar el decreto como dijo coni méndez tiene que tener una serie de elementos es decir si fuera tan fácil como decir tal cosa y que ocurriera este vídeo no tendría sentido ni a los miles de libros ni vídeos ni cursos que hay sobre cómo trabajar con el poder del decreto así que debes coger buena nota de cómo hacer que ocurra lo que tú quieres que ocurra lo primero de todo no pidas cualquier cosa no pidas cualquier estupidez es decir el decreto es un don que dios nos ha dado y hay que utilizarlo de forma sagrada y santa no de cualquier manera no como un divertimento por ello lo primero que tienes que hacer es hacer una lista de las cosas que realmente necesitas y que además no te olvides siempre sean para el mejor y mayor beneficio de todos nunca decretes cosas para dañar a otros nunca decretes cosas para poder perjudicar o vengarte de alguien la metafísica está basada en la ley del amor por tanto si haces cosas sin el amor te va a volver a lo mismo que des bien comencemos primero tienes que saber qué es lo que necesitas priorizar perdón tus necesidades es decir si dices necesito un trabajo y lo pones en primera en primer puesto pero resulta que no tienes salud y la salud la pones en segundo puesto pues no funciona porque para poder trabajar tienes que tener salud así que analiza qué es lo prioritario si estás mal de salud puedes tener salud para que para poder tener trabajo para que para tener dinero prosperidad y ayudar a mi familia etcétera no siempre tenemos que elegir lo que vamos a decretar con coherencia no porque si bien una vez que tenemos claro qué es lo que queremos decretar la forma de decretar es importante y la fuerza con la que decretamos también si dices por ejemplo decreto que desde hoy voy a ser próspero hecho está amén pues posiblemente no ocurra ese decreto porque el primer paso para decretar es la fuerza de la voz la energía el ki el chi sale por las manos cuando hacemos reiki sale por las manos por la mirada y por la voz principalmente por estos tres medios por tanto cuando decretes tienes que hacerlo con energía con convicción con fuerza así que la frase de antes ahora la repetimos con fuerza en el día de hoy yo alberto lajas decreto que la abundancia ya está en mí de hecho hecho está amén gracias padre con fuerza esta es la forma correcta de decretar no con miedo con inseguridad con voz bajita además yo añadiría la palabra en hebreo arameo habrá cadabra habrá cadabres que se haga esto por el poder de mi palabra entonces a tus decretos yo añadiría te invitaría que añadas la palabra habrá cadabra para reforzar todavía más lo que acabas de decir bien entonces primero elegir qué es lo que realmente necesitas segundo decretarlo con fuerza con convicción y acabando siempre con habrá cadabra y con fuerza habrá cadabra cuántas veces hay que repetirlo pues cuántas veces vas a comer cuántas veces tienes hambre es verdad que en europa en españa por ejemplo podemos comer comer tres veces desayunamos comemos y cenamos y a veces también merendamos no suelen ser tres o cuatro comidas pero hay países o en sitios que comen más pero en principio hay que comer cuando se tiene hambre pues hay que decretar hasta que se solucione el problema cuántas veces sientas que tienes que hacerlo hay que hacerlo una vez no hay que decretar muchas veces y con fuerza bien y además todavía se puede reforzar más escribiendo ese decreto lo escribimos lo quemamos elemento fuego lo tiramos al elemento aire las cenizas para que caiga en elemento agua y se lo lleve por el río elemento tierra escribirlo quemarlo a la vez que lo decretamos también refuerza el que ese decreto se cumpla la visualización ley de atracción el decretar algo con fuerza con fe de que ya se ha cumplido cerrar los ojos y visualizar cada vez que lo hacemos como vemos cómo vemos esa escena con nosotros ocurriendo refuerza también que ocurra ese decreto la forma en la que se decrete es importante pero digamos que el texto del decreto no lo es tanto porque por ejemplo yo aquí en este libro he puesto varios ejemplos en el libro secreto de merlín mi primer libro he puesto puse varios ejemplos de decretos bien pero son esos ejemplos es como las oraciones puedes utilizar una oración modelo como el padre nuestro pero siempre hay que tratar de personalizarlas los decretos igual puedes buscar decretos que te sirvan de modelo pero no tienes que decirlos tal cual entonces lo que tienes que entender es que el decreto tiene que estar personalizado según tus necesidades y no perdiendo digamos el protocolo de lo que yo he explicado primero buscar una necesidad real y urgente que no daña a nadie que sea siempre para el mejor y mayor beneficio de todos que lo digamos con fuerza y convicción como si ya hubiera ocurrido es decir no decimos te pido universo que por favor me des no gracias universo porque ya tengo todo el dinero que necesitaba incluso más del que necesitaba hecho está amén habrá cadabra siempre vamos a decretar como si eso ya hubiera ocurrido más luego lo visualizamos más lo escribimos y lo quemamos todo esto es la forma correcta de trabajar con el decreto todo el tiempo estamos decretando y no nos damos cuenta maldecimos a veces a los políticos o a nuestra pareja a nuestro jefe a nuestra vida a nuestras deudas todo eso que decimos son decretos porque como dice cony méndez en sus libros cuidado con lo que dices porque todo lo que decimos sobre todo aquellas cosas que decimos con fuerza y rabia se convierten en poderosos decretos así que dices estoy harto de esta mierda de vida que tengo y de estar siempre sin dinero estás decretando que es la vida que quieres tienes que cambiar todo todo tu vamos a decir tu vocabulario diario y pasar tu maldición a la bendición bendigo lo que tengo porque sólo es el principio de muchas cosas que voy a recibir gracias padre hecho está amén cuando empiezas a bendecir y a decretar todos los días constantemente pero con fe porque si decretas pero luego dudas como dice cony méndez el decreto no vale para nada se rompe es importante decretar y una vez que lo hagas eso está cerrado ya no puedes dudar de que eso no va a ocurrir y si tarda en ocurrir es porque por algún motivo divino esto tiene que tardar un poquito pero ocurrirá espero y deseo que este programa de hoy sobre el decreto os haya gustado recordar que podéis descargar ebooks gratuitos podcast ver los vídeos que yo subo en mi nueva web www.maestroalajas.com y si no te has suscrito suscríbete nos vemos en el próximo vídeo gracias bendiciones y 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